Buenas tardes, me presento, soy Francisco Martín, apodado Trastormán y como ya sabéis, desde el año pasado he intentado hacer retos solidarios para la Fundación 1 entre 100.000. La Fundación 1 entre 100.000 lo que intenta es becar estudios para la leucemia infantil y este año han contado conmigo para la iniciativa Muévete con Causa del proyecto Corre para que lancemos un reto e intentar recaudar dinero para una investigación que hay sobre el ejercicio físico pautado los beneficios que tiene sobre las personas que están con leucemia es decir, el tema de los tratamientos son menos agresivos para la gente que hace deporte el tiempo en hospitalización es menor, los efectos secundarios son menores y lo que van a intentar hacer con esta iniciativa es crear un espacio para eso en el Hospital de la Paz de Madrid el Hospital de la Paz ha cedido un espacio pero claro, ellos tienen que poner todo entero para que se pueda lograr y en eso estamos varios corredores y varios atletas intentando dar visibilidad a ese proyecto e intentando recaudar el medio millón de euros que necesitan para poder lanzarlo y poder tenerlo viable yo por mi parte voy a hacer un reto de las 100 millas, serían mis primeras 100 millas el año pasado con el reto Everest llegué a 145 kilómetros para conseguir esos casi 9.000 metros este año van a ser menos metros pero van a ser sobre los 165 kilómetros por circunstancias como todos sabéis del COVID y hablándolo con los colaboradores y sobre todo con el Ayuntamiento que está más haciendo hincapié en este proyecto que es el Ayuntamiento de Dalías hemos creído oportuno el no hacerlo como el reto Everest el reto Everest la verdad que tuve mucha suerte y en ningún momento estuve solo pero en esta ocasión no, en esta ocasión viendo lo que hay aparte que es un pueblo donde hay personas de bastante edad avanzada pues no queremos complicar la vida a nadie así que este año lo voy a tener que hacer yo solo a 165 kilómetros, a 100 millas sí que voy a tener a mi mujer que va a estar en varios puntos del recorrido por tema de habituallamiento para no estar solo pero ya le digo que el problema es que este año no lo vamos a poder hacer como el año pasado el año pasado estuve acompañado de todos vosotros, este año no este año hay que ser responsable y con el tema de la COVID hay que hacerlo solo y ya está os voy a echar en falta, os voy a echar mucho de menos pero es lo que hay, sé que por medio de redes sociales me vais a estar siguiendo me vais a estar apoyando, el que quiera hacer algún vídeo, cualquier cosa para motivarme mientras que esté haciendo ese reto yo por mi parte encantado agradecer sobre todo a todos los colaboradores que están ayudándome sin pedirme nada a cambio simplemente yo intento dentro de las posibilidades por redes sociales y eso, darles visibilidad y la verdad que su trabajo es laborioso y es de agradecer también agradecer ciertas aportaciones que he tenido de empresas externas a las cuales me puse en contacto con ellos y han donado X regalos para poder ser sorteados ¿Cómo se sortea? Es fácil y sencillo en mi perfil de Instagram o de Facebook está el link al reto para que podáis donar dinero a ese reto el que done 5 euros a ese reto me lo tiene que decir a mí por mensaje, por whatsapp, por lo que sea decirme, oye mira que he participado en ese proyecto he donado 5 euros para hacerle yo un dorsal personalizado y apuntarlo para esos sorteos ya les digo que van a ser bastantes sorteos y les tengo que agradecer muchísimo a esas empresas que sin conocerme de nada, simplemente poniéndome en contacto con ellos han querido colaborar de esa manera el 10 del 10 del 2020 espero que me podáis seguir por redes sociales espero poder conseguir ese reto espero poder seguir dando visibilidad a la fundación que es lo principal porque el reto, bueno, pues si se sale bien pero lo principal es la fundación son muchos meses de preparación para que salga bien pero nunca se sabe la circunstancia en ese momento también ahora al tener que hacerlo yo solo pues para ponerme un poco más de incentivo aparte de ya el que tengo voy a intentar hacerlo en menos de 24 horas no sé si lo lograré o no lo lograré pero bueno, por lo menos por tener un incentivo más a la hora de hacer el reto y sobre todo en este preciso momento a quien quiero agradecer es a un compañero del club C, casi el que se ha molestado en hacer las tres rutas diferentes que consiste el reto para poder hacer 165 kilómetros y la verdad que es de agradecer y el apoyo de mis compañeros del club eso es primordial mi familia, amigos la verdad que me siento arropado por todos ellos y yo sé que aunque esté solo corriendo ellos van a estar en mi mochila acompañándome todos los kilómetros el 10 del 10 os espero y el 12 salán los sorteos de los regalos si tienes una empresa y quieres colaborar ponte en contacto conmigo y veamos la forma de poder colaborar cada una está ya el tiempo ¿vale? venga, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!